Llevamos comentando lo mismo del cruce desde hace prácticamente un mes. Sí, el cruce se encuentra desplazándose de forma lateral y a día de hoy nuestras posiciones largas o alcistas siguen abiertas con un esto de beneficios en cierres por debajo de los 1.37.72. Lo cierto es que en este momento todo apunta a que más pronto que tarde el cruce ponga a prueba la zona de resistencia que presenta en los 1.39.06 y por encima tendría en teoría el camino despejado hasta los máximos anuales en los 1.39.67. Así que por el momento la mejor estrategia posible sigue siendo la de mantener a los largos con el stop profit en el mismo lugar.